Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de Laura Acuña. Sí, ustedes ven sol, estamos con un sol espectacular porque nosotros seguimos en Cartagena, y vamos a aprovechar para saludar a nuestros amigos de Dreams Caribana, que nos recibieron con los brazos abiertos, ustedes no se imaginan la delicia de hotel, es a 20 minuticos de Cartagena más o menos, acá tienen planes para lo que ustedes quieran, para la familia, para los niños, para pasar unas vacaciones deliciosas, relajados, con buen clima, con este sol espectacular que no nos ha abandonado en todo este viaje, y que hemos disfrutado hasta el último segundo. Les quiero contar que fuimos al spa, ayer con Cristina, al spa de Dreams. Ah, no, yo salí renovada, Cris. Necesitábamos unos masajitos porque también se trabaja, y qué delicia, de verdad, y este concepto es espectacular, Unlimited Luxury, y entonces tenemos un concepto de todo incluido, de lujo. Es all inclusive, pero no es el all inclusive que todos conocemos, es uno de lujo, acá no, por ejemplo, no usan manillas, acá el recibimiento es súper VIP, acá tienen todo el dinero, pero todo es de lujo, entonces los platos son deliciosos, los restaurantes son deliciosos, mejor dicho, viven ustedes una experiencia realmente única, está recién llegado al país, y está listo para que ustedes los trenen, así es que no se lo pierdan, Dreams Caribana, para que vengan y pasen las vacaciones deliciosas. Y yo hoy estoy feliz, no solamente porque estamos en este lugar divino, sino porque tengo a una ex compañera de trabajo, colega todavía, amiga, que admiro muchísimo, compartimos muchísimos, muchísimos años en RCN, y hoy nos acompaña aquí en la sala de Laura Acuña. ¡Un fuerte aplauso para Jessica de la Peña! ¡Ay, Jessy, mi vida, qué rico que verte aquí! ¡Qué emoción vernos a las dos, vernos a las dos también, ex compañeras de RCN! Amigas, bueno, tanto tiempo que compartimos, tantas experiencias, crecimos juntas, crecimos juntas además a nivel profesional, y qué dicha volverlas a ver. ¡Ay, Jessy! Bueno, yo estoy un poquito confundida, Jessy, tú eres barranquillera, ¿cierto? Yo soy barranquillera. Pero estás viviendo aquí en Cartagena. Yo nací en Nueva York, me crié en Barranquilla, por lo tanto soy barranquillera, pero mi esposo, Ernesto, es cartagenero, por eso estoy aquí. Por eso estás viviendo aquí en Cartagena. ¿Hace cuánto estás viviendo aquí en Cartagena? ¡Wow! Ya en pandemia, como estaba embarazada de mi segundo hijo, de Sebastián, no me dejaron volver al noticiero, porque era riesgoso, porque el doctor decía, si te da COVID y si te agravas y tienes que entrar a la UCI, te puedes morir tú y se puede morir el bebé. Entonces, en el noticiero dieron la orden de que yo no volvía y me montaron en mi casa, en Bogotá. Hubo un día cualquiera, yo digo, caramba, estamos aquí más encerrados en Bogotá, en Cartagena, tengo casa por mi esposo, que es cartagenero, y le dije a mi jefe, ven acá, si yo estoy haciendo una noticiera... Niño, ven acá, ven acá, ya que yo no voy a volver al noticiero, porque estoy embarazada, y estoy haciendo un noticiero desde mi casa en Bogotá, yo creo que es lo mismo hacer el noticiero desde la casa en Cartagena, tú me dejas mudarme, sobre todo por Luna, que ya Luna estaba, mejor dicho, que se colgaba por las... Desesperada, con toda la razón, todas. De caminaba por las paredes, y él me dijo, listo. Yo llamé en ese momento a Fernando Corral, el productor, y le dije, hay posibilidades, yo montar este mismo equipo en Cartagena, no te preocupes, yo te mando a alguien, y así en esa caja que te lo empaques, así mismo lo bajas y lo armas. Pues ha llegado, era una caja de este tamaño, ojo, no habían abierto aeropuertos en ese momento, no habían abierto... ¿Cómo hiciste? Un segundo, no habían abierto aeropuertos y ya yo tenía seis meses de embarazo. Esta cajita, así que me armaron, la monté en la camioneta, y un día cualquiera, a las cuatro de la mañana, es que no fue, me acuerdo perfecto, 30 de agosto del 2020, nos subimos al carro a las cuatro de la mañana, y llegamos a las cinco y media de la tarde aquí a Cartagena. Seis meses de embarazo, porque mi esposo decía, ¿cómo se te ocurre? Está larga, claro, lo odio, se viaja tan largo, a ver, yo hago ejercicio, trabajo todos los días, yo estoy embarazada, no enferma, o sea, no, solo lo tienes que preguntar al médico a ver si te dijo. Entonces yo llamé a Fabio Quijano, mi médico de Bogotá, le dije, Fabio, imagínate que nosotros nos queremos ir a Cartagena, pero Ernesto dice que no, si tú no me das el ok. Me dijo, vete, ¿cuál es el problema? Ya yo había planeado tener a Sebastián, igual que con Luna, en Barranquilla, y pasar mi licencia de maternidad acá. Ese era el plan, terminar el embarazo, hacer la licencia y me devolvía para Bogotá. Entonces, listo, pasó todo eso, nos vinimos para acá, monté el set en la sala de la casa de aquí en Cartagena, hice mi noticia, era hasta una semana antes de tener a Sebastián, tuve a Sebastián, ya venía completándose la licencia de maternidad, y mi jefe, José Manuel Acevedo, me llama un día y me dice, era la convención del BID en Barranquilla, me dice, mira, vente para Barranquilla, y hablamos. Le dije, listo, me fui, y me pregunta, ¿tú qué quieres hacer? Y yo, ¿cómo hace que yo qué quiero hacer? Él le acaba de llegar a la dirección, aquí estoy para apoyarte, ayudarte, lo que decidas. Lo que sea, lo que digas. Entonces, me dijo, ¿tú quieres volver a Bogotá? ¡No! Yo ya, yo le había mandado ciertas indirectas, pero vacilando, o sea, como decimos aquí en la costa, me mando gallo. Y yo le decía, el día que tengas algo digital en la costa, yo te lo puedo hacer, yo me quedo, pero ya yo estaba programada para devolverme para Bogotá, aunque siempre pensé que quería que mis hijos crecieran en la costa. Yo decía que Barranquilla, porque yo soy barranquillera. Y tienes a tu familia allá. Exactamente, tengo a mi familia allá. Pero ya yo lo había pensado, y yo decía, a mediano plazo, ya con Sebastián, dentro de la foto, a mediano plazo, voy a inventarme algo, a ver qué puedo hacer para regresar a la costa. Y él me dice, ¿tú quieres volver a Bogotá? Le digo yo. No. ¿Eso es una pregunta capciosa o qué? Exacto, yo lo miré como que. Explícame un poco más. No, no, vaciles de esa forma. Y me dijo, es que yo necesito reforzar la costa, y quién mejor para reforzarla que tú. Y yo, me estás molestando. Y él me dijo, no, no te estoy molestando, ¿te quieres quedar? Y yo, sí. Y yo me acuerdo que Ernesto estaba mi esposa en una esquina, y yo volteé y le dije, ¡es riesgo! ¡José, me estás diciendo que me quedas en la costa! Pero fue así, a los gritos. Y Ernesto, ¿me estás vacilando? ¡No, no te estoy vacilando! Esto fue de aquí a la esquina. Entonces yo le dije, ¿dónde quieres que me quede? O sea, Cartagena, Barranquilla, lo que tú digas. Me dijo, no, 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 Cartagena. Yo creo que el centro de operaciones, porque aquí pasa todo. Aquí hay muchos eventos, se mueve mucho. Y el día que haya noticia en Barranquilla, pues te vas para Barranquilla. Y el día que haya noticia, te vas para Santa Marta. Y el día que vaya, en la costa. Yo no podía de la felicidad. Y yo decía... Jessy, pero eso solo te pasa a ti en la vida. Yo decía, Dios es perfecto. O sea, yo tanto que le pedí a Dios a la vida. Dije, hazme que se me ocurra algo. Algo para yo poder trabajar desde la costa y que mis hijos puedan crecer. Como crecí yo. Que yo sé que es una delicia crecer en la costa. Y me pasa esto. No, no, no. Lo máximo, Jessy. ¿Y cómo ha sido esa vida acá en Cartagena? Me cambió la vida del cielo a la tierra. Al principio, Ernesto, mi esposo, estaba súper preocupado. Porque me decía, 25 años en Bogotá, todas tus amigas están allá, tu vida está allá. Y yo decía, yo voy a estar bien donde mis hijos estén bien. Y si estoy con trabajo, pues la vida es totalmente feliz. Porque yo sí no quiero dejar de trabajar. Mi trabajo lo amo, me apasiona. Es lo que te gusta hacer. Es lo que me gusta hacer y no quiero dejar de hacerlo. Y hoy en día, él molesta y dice, y ahora nadie la saca de aquí. O sea, yo estaba preocupada al principio y ahora nadie la saca de aquí. Les voy a decir en tres palabras. Calidad de vida. Ya. Cuando, ustedes la saben, son mamás, cuando uno tiene hijos, la vida cambia. Sí. La vida cambia. Y tú amas y adoras y quieres seguir haciendo lo que haces, pero también en tus prioridades entran tus hijos y también quieres estar ahí. También quieres ser mamá. Y no perderse uno de tantos momentos. Claro. Yo estoy en un momento en que yo no me quiero perder nada. Luna, que ya está en el colegio, Sebastián, acaba de entrar, pero está chiquitico todavía. Todavía no hacen actividades con papás. Yo no me quiero perder de nada. Entonces, en el chat del grupo del Colegio Luna dicen, hay una actividad que mamá se ofrece. Y yo, 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 yo quiero, yo quiero, ¿qué hora es eso? ¿Qué hora es eso? Es lo más proactivo. Es Christmas show. Yo estoy. Yo y para arriba. Yo no me ha pasado vestirme de papá Noel. Tú eres la que más habla en el chat de papá. ¿Qué hay para hacer hoy, por favor? Yo quiero estar. Entonces, esa es la vida en Cartagena. La posibilidad de hacer mi trabajo, que lo amo, pero también de estar con los seres que más amo, que son mis hijos, mi esposo. Y lo más importante para ti. Poder estar con ellos, poder compartir. Y entonces, eso lo resumo. Calidad de vida. Bueno, ¿cuánto llevas tú ya en RCN? Tú llevas... Ya llevo 25 años. Yo entré en el 98, cuando empezó el noticiero del fin de semana. O sea, el noticiero del fin de semana empezó conmigo. Ok. Yo me acuerdo, Luis Calle, bueno, de Vallesuro. Me hizo un castig en Barranquilla, cuando yo presentaba el noticiero de Barranquilla. Y me llaman y me dicen, bueno, ¿quieren venir a presentar el noticiero del fin de semana? Y les dije, listo. Entonces, yo, de lunes a viernes, hacia el noticiero de la una de la tarde en Telecaribe, que era el de Televista, estudiaba Comunicación en la Universidad del Norte y cogía un vuelo, no se me olvida nunca, a las dos y media de la tarde... Para ir a hacer... Para ir a hacer sábado, domingo y festivos. Y me devolvía o el domingo o el lunes festivo en la noche y así seguía. Así estuve nueve meses de la vida. No. ¿Qué ritmo? ¿Cómo fueron? O sea, mira, de la vida. Esos ritmos de trabajo, y lo sé porque todas creo que hemos pasado por ese ritmo de trabajo donde tú trabajas de lunes a lunes y haces un montón de horas que uno después, o después de que pasa la vida, uno dice, yo cómo me chiflé, cómo logré hacer todo eso. Tenía 20 años. Exacto. Primero, cuento de eterna boya. Ya estaba terminando, estaba en octavo semestre, sí, me faltaba un año. Exactamente, me faltaba un año. Y tenía 20 años. Creo que el que más agradeció en la vida que a mí me hubiera salido la oportunidad de irme ya a vivir a Bogotá porque me llamaron fue para el noticiero de la mañana. Empezaba el noticiero de la mañana y ya era de lunes a viernes, evidentemente tenía que vivir allá. Fue mi papá que decía que en algún momento le iba a dar un infarto de esa angustia recogerme los viernes en el noticiero para salir corriendo para el aeropuerto para no perder el avión. Y en ese corre-corre duré nueve meses, como les digo, pero ya después me dijeron, venga, empieza el noticiero el fin de la mañana, quiere venirlo a visitar. Y yo dije, sí, pero ojo, solo me faltan dos semestres, un año para terminar la universidad. Necesito homologar las materias en alguna universidad y graduarme en la Universidad del Norte porque no me pienso atrasar. Eso fue un viernes. El lunes me llama y me dice, ¿tienes cita en la Javeriana? Allá le van a homologar todas las materias. Hace sus últimos doce meses, su último año ya, y viene y se graduó a Barranquilla. Y así fue. Entonces yo hacía el noticiero, ojo, yo hacía el noticiero de la mañana que en ese momento empezaba a las cinco de la mañana. Era cuando estábamos en la V. No me lo tienes que decir. Sí. A las cinco de la mañana. Salía a las siete y media corriendo para la Javeriana. Ya me había perdido la primera clase, que era de seis, a las seis de la mañana. Llegaba a ponerme el día y a seguir estudiando. Y así estuve un año hasta que terminé, me devolví para Barranquilla y me gradué. Para los que dicen que este trabajo es fácil. ¿Ven que no es fácil? No, es pero fácil. Son muchos sacrificios. Pero también es un ejemplo de perseverancia. No, no, no. Es que cuando uno quiere, no puede. Mira, yo hoy en día. Es un trote tan bravo. Ahora, voy a hablar como una mamá, pero es que soy una mamá. Entonces les voy a decir, hoy en día uno habla con cualquier peladito de 20, 19, y uno les ve una visión muy diferente de las cosas. Dicen que tienen mucho trabajo. Y yo, ay, mis amores, no quieren. Tú no sabes lo que es mucho trabajo. Estoy de acuerdo. O sea, realmente tienen todas las herramientas hoy en día para que todo sea mucho más fácil. Y las aprovechan menos, están más llenos de pereza, están más llenos de peros. Pero es que, pero, no me gusta, pero sí me gusta, pero, pero, todo es un pero. Amigos, tienen todo el mundo a sus pies. Por favor, aprovechenlo. Donde nosotras hubiéramos tenido eso hace 20 años. Mejor dicho, no nos tariamos por acá. Y después del noticiero de la mañana, que era levantarse a las 3 de la mañana, pasé para el noticiero el fin de semana, que tú trabajas todo el día, todo el sábado y todo el domingo, desde las 7 de la mañana que llegas a Consejo de Redacción, te quedas de turno, hacer los dos noticieros, el de mediodía y el de las 7, te quedas de turno y sales a las 9 de la noche. Además, el turno es otra cosa que no hemos contado. Y es que los presentadores de noticias generales hacen eso, turnos. ¿Por qué? Tienen turnos en los días, en el día, unas horas, por si pasa algo, por si hay una noticia de último minuto, lo que sea, debe haber un presentador ahí que pueda sentarse en el sede y contarnos a nosotros lo que está pasando. Eso es lo que hacen los presentadores de noticias generales. Jessy, tú has sido, en estos 25 años, has sido una afortunada y has sido una consentida de RCN porque has podido hacer cosas que normalmente no se lograban fácilmente. O sea, tú has podido pedir licencias varias veces, has podido ir a estudiar afuera, has podido moverte de Bogotá y montar tu sede en otra parte. Mejor dicho, has logrado un montón de cosas que no creo que mucha gente pueda decir que ha podido hacer o que pudo hacer. ¿Por qué? Ay, no sé, yo amo mi empresa. Yo creo que tiene que ver con que crecí con la empresa, empecé, yo soy lo que soy a RCN. RCN me ha hecho, es decir, esta es una relación como de padre e hijo, una empresa que te acoge y que yo como hijo le respondo. Ay, no sé qué decir, te puedo decir que soy consentida y que lo agradezco enormemente y que así mismo como han sido conmigo también he respondido con trabajo, Lau. Yo creo que... Pero tú eres consciente de que sí eres afortunada, muy afortunada. Demasiado afortunada y les voy a decir algo, todos los días de mi vida lo agradezco. Le doy gracias a Dios por familia, por todo, pero sobre todo por mi trabajo y por la empresa en la que trabajo y por cómo han sido conmigo y yo por haber tenido la capacidad todo este tiempo de responder. Porque es que si algo pueden decir en RCN es que yo nunca he dicho que no da nada. Tal cosa, sí, sí, aquí estoy, cuenten conmigo. Todo sí. ¿Para dónde me voy? ¿Qué necesitan? Todo sí. Y yo creo que esa disposición y esa entrega al trabajo y estar ahí todo el tiempo también tiene su recompensa. Yo les puedo decir que yo hoy en día siento que, Dios mío, estoy recogiendo todos los frutos de todo, porque este trabajo, lo saben ustedes, es muy sacrificado, uno entrega su vida. Yo le entregué mi vida a este trabajo. Ahora que soy mamá y esposa, se lo estoy entregando al trabajo a mi esposo y a mis hijos, pero durante 23 años, 25, 20 años, le entregué mi vida en cuerpo y alma a esta empresa, a este trabajo y no me arrepiento ni un solo día porque lo amo. He disfrutado, he aprendido y lo mejor es que sigo disfrutándolo y quiero estar hasta que se aburran de mí. No, cuando a uno ya no le da maritos aburridos. Jessy, hablando de esa entrega que tenemos los periodistas, porque hacer periodismo no es fácil, no solamente uno tiene que disponer de tiempo, sino que esto le tiene que apasionar mucho porque de verdad que las jornadas son bastante largas y me acuerdo siempre de un cubrimiento que tú hiciste tan especial que fue el del Papa. Cuando se muere el Papa, tú viajas, eso fue como más de un mes, en Roma, entregada, cubriendo la noticia, impecable, te veíamos en todas las emisiones. ¿Cuál fue el cubrimiento más importante que hiciste tú? ¿Qué has hecho tú como periodista? Yo he hecho muchos cubrimientos en los que me he divertido, en los que he sufrido, porque hay cosas que no todas las noticias son divertidas, hay unas muy dolorosas, personas, pero este cubrimiento yo podría decir que partió mi vida en dos. Siempre lo he pensado, no solamente porque soy una persona católica, creyente, practicante, sino por, era impresionante ver, por ejemplo, gente de todas las religiones haciéndole la venia al ataúd de Juan Pablo II. Esto fue una cosa que yo me quedé impresionada. Además, le voy a decir algo, era la energía que se sentía, es que éramos miles de personas, miles, miles, miles de personas. Es todo lo que hay alrededor de la elección de un Papa. Todo lo que hay alrededor de eso. Es decir, me acuerdo cuando estábamos así, la elección que estábamos esperando, si salía humo gris, si salió humo blanco. Me acuerdo. Cuando salió el humo blanco, eso quiere decir que ya eligieron Papa. Yo corría, corría en contravía de miles de personas, porque yo iba para el set. Para el otro extremo. Exacto, para el otro extremo, al final de San Pedro, a hacer el reporte. Y eran miles de personas corriendo y yo era la única. Estampida y tú para el otro lado como Tarzán. Y yo para el otro lado como Tarzán. Fueron 45 días agotadores, agotadores, porque además era una semana mientras hacían el cónclave. O sea, lo que se demorara el cónclave, uno no sabía. Entonces, como no había noticias, no hay Papa, invente a ver qué noticias se hace, qué historia. Porque tienes que salir, o sea. Claro, tengo que salirse o sí. Eso te iba a preguntar, o sea, la gente dirá, no, pues 45 días espectaculares en Roma, uno delicioso, ya pasando de él y delicioso, conociendo. No, no, era buscar historias, además, ojo, historias diferentes para el mediodía y una historia diferente para la siete de la noche. No era que en ese momento no repetíamos que, ay, que yo hice esta historia, para el mediodía me sirve para la siete de la noche otra versión. No, eran dos historias diferentes para cada emisión. Y cuando se elige el Papa, que era Benedicto XVI, pasa una semana, o sea, ese tiempo es una semana, mientras sucede todo, mientras viene como que todos los presidentes. Yo ya me iba a devolver cuando Álvaro Uribe en ese momento dice que viene para Roma a recibir al Papa Benedicto XVI. Y yo dije, desempaque, maleta, mi amor. Y me senté con William Alfonso, jamás se me va a olvidar. Estábamos los dos ahí en la puerta de San Pedro, nos sentamos los dos como que... Ya lo queremos devolver, ya enterramos a Juan Pablo II, ya elegimos a Benedicto XVI. ¿Qué más? ¿Qué más? Y dice, no, se queda una semana más porque... ¿Con quién estabas con Juan Eduardo Aramillo? No, estaba yo sola. Con William Alfonso, el camarógrafo. Entonces nos sentamos los dos, yo me recosté en el nombre de William Alfonso y yo, William Alfonso, no falta una semana. Pero sí les digo que cambió mi vida, fue impresionante. El día, la noche antes de que entregarme a Juan Pablo II, yo le dije, bueno, bueno, Alfonso, esta es la única oportunidad. Ya queda solamente esta noche si queremos ir a ver a Juan Pablo II. O sea, porque era medio para entrar a la gente para despedirse. Y me dijo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Me dijo, hagámoslo. Eran siete horas de fila. ¡No, Jessy! Siete horas de fila. Esa noche pasamos del árbol, no dormimos. Pero la energía, usted no se imagina en eso. ¿Qué sentiste? ¿Cómo eras? Mira, a uno le daban ganas de llorar porque eran grupos de jóvenes que venían de todas... De Polonia, porque Juan Pablo II era polaco. Ahí cantaban y era toda la noche. No dejaban que uno le diera sueño o que te sintieras cansado. Eran la energía. O sea, yo les puedo explicar, esto es como una energía común, grandísima que se sentía. Hicimos las siete horas de fila, entramos, lo vimos dos segundos. Porque es que pasas, lo miras y sigues. Siete horas de fila. Para dos segundos. Pero valió toda la pena. Valió toda la pena. Y el día del entierro, lo que les digo, la emoción, la energía, yo, a mí se me escurrían las lágrimas. Ver todo, o sea, a la vez. El respeto. Todo, el respeto, todo el mundo. Cuando suben, jamás se me olvida. Yo tengo esa imagen aquí en la memoria. Cuando cogen el féretro, lo van volteando, le van dando la vuelta y toda la gente arrodillándose de todas las religiones. Ahí se me escurrieron las lágrimas. Y yo dije, esto ha sido... Pero Jessy, si me emociona a mí solamente oírte contarla, imagínate estando allá. Impresionante. Y ahí dije, este momento ha valido la pena todo este tiempo que hemos estado aquí. Todo lo que has hecho es un momento sublime. Yo he sido, o yo, sí, yo he sido de las afortunadas. Juan Pablo II estuvo en Colombia. Estuvo en Colombia y mi mamá, que también es creyente católica, apostólica y romana y todo. Yo tengo que ir. Eso era una romería de gente cuando vino. Se cayó un puente, no fue ahí. No, solamente se fue a verlo. Corrió detrás de él. No, conmigo a los hombres. Mi mamá lo hizo. Conmigo a los hombres. ¿Tú cuántos años tenías? Dos. Tenía dos años y Juan Pablo II me echó la bendición. Yo no me acuerdo, pero mi mamá sí. Y me lo dijo y decía lo mismo. Las personas que pudieron estar cerca, así hubiera sido, en la plaza, a no sé cuántos miles de personas de por medio, dicen que la energía de él. Él era uno de los papas más queridos. Un momento como sublime. Hasta ahora, incluso con el carisma que tiene el Papa Francisco, no ha habido un Papa que tenga el amor y el recibimiento y el carisma del Papa Juan Pablo II. Y él tenía un poder muy especial y eso no lo tiene mucha gente. Y es que Juan Pablo II logró unir, cuando uno logra unir tantas culturas, tantas religiones, tantas opiniones, tantos carácteres tan diferentes, eso es un verdadero líder. Era líder en lo suyo, en su religión, en su cosa y logró unir. Él era eso, él era como ese hilo conductor entre todo el mundo y por eso era tan querido. Ese cubrimiento fue espectacular. Mi Jessy, la siguiente pregunta tiene que ver con tu actual estado. Cuando uno se convierte en mamá, los sentimientos cambian, tú te vuelves más sensible, como que tú ves las cosas con otros ojos. ¿Cuál ha sido, desde que eres mamá, el cubrimiento más difícil que has hecho? Porque es que yo no pude, yo empecé haciendo Bogotá, no sé si te acuerdas, yo no pude porque un día que me tocaba salir en directo con la muerte de un niño, yo me puse a llorar y no pude hacerlo y terminé en entretenimiento por esto. Pero siendo mamá las cosas son más difíciles porque tú tienes un dolor distinto, como que lo vives de manera distinta. Tú lo entiendes más. Lo entiendes más porque lo sientes. Como que te pones ahí, te pones. Imagínense que yo hice un cubrimiento, todavía no era mamá y aún así fue difícil. Hoy en día, cada vez que tengo que dar noticias de niños es demasiado difícil e incluso he tenido momentos en que estando al aire siento que se me corta la voz. Duro. Corta la voz. Pero hubo un cubrimiento que aunque no era mamá, sí fue muy duro y es cuando se murieron los niños en fundación. Que se incendió el bus. No sé si se acuerdan, unos niños que iban un domingo para una actividad de la iglesia y hubo un cortocircuito y se incendió. Miren, cuando yo llegué, ahorita como les hablaba de la energía tan bonita y tan positiva en el Vaticano, les voy a hablar de la energía que se sentía en fundación. Se sentía físicamente, se sentía el dolor y la tristeza. No sé, qué llorosa. Yo estuve tres días allá y yo sentía y yo, ¿será que soy yo sola? Y yo le escribí a Bernardo, Bernardo Sanabria, de Barranquilla. Ver, que es el corresponsal de Barranquilla. Yo le escribí en la noche y le decía, ¿Puede dormir? Me dijo, no. ¿Tú sientes lo que yo estoy sintiendo? Me dijo, sí. Yo pensé que eran cosas de mi imaginación. No, no, si lo estoy sintiendo, horrible, horrible, horrible. Qué dolor. Hubo un momento, me acuerdo, el tercer día estaba haciéndole el directo y resulta que en una carpa, en donde estaban ahí reunidos los papás, llegué y estaban todas las fotos pegadas de los niños que o se habían muerto o estaban todavía en la clínica. Y yo empiezo a hacer el directo desde ahí y empiezo a mostrarlo y se me cortó la voz y yo... Me muero. Y no sé ni cómo hice y retomé, pero retomé así con la voz llorando. Ay, no, Jessy, qué contuaciones. Porque me puse a leer los mensajes de los niños a sus compañeritos. No sé, Miguel, te extrañamos. No, 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 eso no lo aguanta nadie. Espero que estés feliz en el cielo. Ay, me muero. Y los otros, no sé, Pedro, recupérate pronto, te estamos esperando. Eso a mí me quebró y me quebró al aire. Pero además, les voy a decir algo, lo más triste es que muchos niños en el momento del accidente desaparecieron. Es decir, a muchos los llevaron a distintos hospitales. Los papás no los encontraban. Porque como salieron corriendo, eso era puro monte, muchos niños sentían que se habían perdido. Y yo en esos días también, con este hermano, ayudé a decirle a muchos papás. Venían y me decían, señorita periodista, es que mi hijo se llama tal, pum. Yo sabía que si no aparecía en mi lista era porque había muerto. Cada vez que salió, y me tocó en varias ocasiones que se acercaba el papá y yo no lo encontraba en mi lista. Y yo decía, Dios mío, este niño está muerto. Y yo, amigo, mire, no están en estos hospitales, pero de pronto sí va al hospital de Santa Marta. Ay, sabiendo que ya no. Sabiendo que ya no estaba. Y yo decía, esto no me corresponde, pero tampoco soy capaz de decirle, señor, es que su hija no me aparece en la lista de los heridos. Y si no me aparece en la lista de los heridos, que está desaparecido o está muerto. No, no, no. Miren, yo llegué destruida de ese cubrimiento. Yo llegué y duré una semana triste, deprimida. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo sabía que era eso. Y ojo, en ese momento no era mamá todavía. Y así habrá sido la situación tan horrible que yo llegué y duré una semana triste, deprimida. Lloré, 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 lloré. Ese es el momento más difícil para ti, ha sido el cubrimiento más difícil. Sí, más duro, más duro que me ha tocado vivir en el terreno, o sea, desde el lugar de la noticia. Porque es que todos los días tenemos historias muy duras de niños. Y a mí se me corta la voz y yo trato de mantenerme, pero en terreno, en el lugar de la noticia, esa ha sido la noticia más dura, más dura de cubrir. En Easy nos renovamos. Como él, que renueva sus sueños. Como yo, que renuevo mis ganas de brillar. Como ellos, que renuevan su familia. Como tú, que renuevas esa energía para seguir construyendo. Aquí es donde se renuevan tus ganas de elegir lo mejor para ti y tu familia. Y sí, donde se renueva tu hogar. Jessy, hablemos un poquitico de eso, de ese tema que acaba de tocar Cristina, de tu rol como mamá. Jessy, tú has sido una mujer que ha crecido, te hemos visto desde chiquitica en televisión, te hemos visto crecer, hemos visto tu vida, tu evolución, tus cubrimientos maravillosos. Hemos visto y nos has contado las noticias durante muchísimos, muchísimos años. O sea, gracias a ti, los colombianos nos hemos enterado de lo que pasa en el país. En tu vida sentimental siempre has sido y fuiste muy reservada, salvo creo que una vez que, bueno, hubo alguien muy famoso a tu lado acompañándote. Y de repente aparece Ernesto. Aparece Ernesto en un momento de tu vida donde ya, pues había realizada, sí, estaba realizada, se iba a decir, estaba realizada profesionalmente, estaba realizada como mujer, estaba realizada en muchas cosas. Aparece Ernesto a tu vida y le trae, trae no solamente la alegría que él traía, sino que te regala otras dos alegrías que uno no tiene ni idea ni calcula cuando no las tiene, que la puede sentir, o sea, la alegría que nos puede dar un hijo es, yo creo que la cosa más grande y más especial, porque es que no hay un amor parecido. Sí, te cambia la vida. Entonces, quiero que me cuentes esa época de tu vida, cómo llega Ernesto, tú ya eras una mujer ya hecha y derecha, eres una mujer madura. ¿Cómo fue ese momento de llegar al matrimonio, de casarte, de decir, tener hijos? O sea, cuéntame esa parte tuya que creo que no muchas personas conocen. Ernesto no me cree, él siempre dice, tú estás hablando paja, que cuando yo lo vi en la puerta de mi casa, paradito ahí esperándome para nuestra primera cita física, ya les cuento por qué física, yo lo vi y yo dije, él es el papá de mis hijos, cosa que nunca antes lo había pensado. ¿En serio, Jessy? Sí, nunca antes lo había pensado. No es que no hubiera tenido novios chéveres, yo todos los novios que tuve fueron buenos pelados, buenos tipos, ¿me entiendes? Pero yo nunca sentí esa conexión que cuando yo llegué y vi Ernesto le dije, él es el papá de mis hijos. O sea, lo pensé, dije, este es el papá de mis hijos. Y yo me fui a la primera cita sabiendo que él era el papá de mis hijos. Todo pasa porque, bueno, esto fue porque nos presentó el esposo de Andrea Cerna, que él ya le había dicho varias veces que nos presentara, que nos presentara. O sea, el día que nos conocimos, que fue el día de la primera comunión, de la primera comunión del bautizo. Perdón, Ernesto le pedía al esposo de Andrea. Que nos presentara, ¿ya? O sea, él ya le había echado la hoja. Ya, claro, ya la tenía. ¿Qué? Ernesto, dice que le hablaba al televisor, yo dije, no me asusten, no me asusten. Y él que le miraba al televisor y decía, tú vas a ser mi novia. ¡Ay, ver, va! ¡Vamos, vamos, vivo! Dice que él miraba al televisor y le decía, tú vas a ser mi novia. Es una programación, programación, todo se puede. Cuando me eché ese puente y le dije, no sé si asustarme o qué, o ponerme feliz. Ok, entonces, él nos presentó, en el momento que nos conocimos, que fue el día del bautizo de Emilia, la hija de Andrea, y de Juan Manuel, ahí no pasó nada. Yo me acuerdo que me lo presentaron, yo dije, yo pensé, ¿qué ojos lindos tiene? Ya, pensé. Que son muy parecidos a los tuyos. Y entonces dije, guau, qué ojos tan lindos tiene. No sé, ese día le brillaban, verde, 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 le brillaban. Pero de ahí no pasó. Yo me devolví ese fin de semana, el bautizo fue aquí en Cartagena, pero yo estaba en Barranquilla, yo me devolví para Barranquilla y cero. O sea, pasaron tres meses, porque como yo no le paré bolas, como decimos, yo no le paré bolas, pasaron tres meses. Y a los tres meses de la nada, me escribe Juan Manuel otra vez, comadre, él me dice comadre, porque yo los presenté a ellos dos, Andrea y a Juan Manuel. Comadre, me están preguntando por ti, como él molesta tanto, vacila tanto, yo le dije, sí, ¿quién? Ernesto Chalela, y yo, ¿quién es él? Y me dijo, mi amigo, y yo pensaba, ay, el separado y con hijos. Yo solo pensaba, el separado y con hijos. El separado y con hijos. Y me dice, le puedo dar tu teléfono, y yo juro. O sea, entró perdiendo ya. Y yo juré que él me estaba vacilando, porque como me molestaba tanto con él, yo le decía a Juan Manuel, no, no, no quiero nada con nadie, no quiero nada con nadie. Yo dije, dale, compadre, yo confío en ti, pero yo le juro que yo pensé que me estaba vacilando. En la noche a mí me entra un chat, que yo veo, ustedes saben que uno puede ver, y veía la foto. La foto. Yo le dije, ay, ¿quién es este señor que me está escribiendo? Yo no abrí el celular. ¡Eso es de ella! ¿Qué es? ¿Quién es este señor? Yo me dio mi papá, no, qué susto. Y no respondí el chat, no lo abrí. Al otro día, no te hicieron la mañana, cinco y media de la mañana, me pudo más la curiosidad. Y abrí el chat. Y dice, hola, Jessica, ¿cómo estás? Y yo respondo, qué pena, ¿con quién hablo? Es que no te tengo registrado en mis contactos. Me dice, Ernesto Chalela, el amigo de Juan Manuel Barrasillo. ¡Ay, el separado y con hijos! ¡El separado y con hijos! ¡El separado y con hijos! Y me contestó, y para resumir la historia, este hombre me tuvo agarrada, él duró 10 días en Miami porque su papá se acaba de morir allá, estaba en todo eso, del entierro. Él nunca me contó, él nunca me contó en ese momento. Para resumir la historia, me tuvo 10 días agarrada al chat. Yo no soy de las de mirar el chat durante el noticiero. Y este hombre escribía y yo, ¿qué era que tenía? Me atrapó, me encantaba como hablaba, me encanta todo, él me atrapó, él me atrapó. Y en este momento yo sí creo que hay dos almas que tienen un imán y que cuando llega el momento, ¡pum! Hacen así, punto. Eso es lo que yo sentí con Ernesto y lo sigo sintiendo siete años después. Total, me dicen, oye, en tal día llego a Colombia, si voy a Bogotá el miércoles, salimos a comer. Yo no me acordaba de él. Yo solo me acordaba. ¿Físicamente? No me acordaba. Solamente que tenía un foto del papá. Claro. No podíamos chequearlo a ver cómo era que estaba. Entonces dije, bueno, listo. En ese momento, Yalena Jaco me estaba embarazada y era el, perdón, perdón, se iba a casar y era el último shower. Yo no había podido ir a ningún shower porque estaba en cubrimientos con el noticiero. Final del mundial. Me acuerdo, cubrimientos del mundial que me tocó viajar. Y lo llamo, yo le escribo, yo le digo, qué pena, no voy a poder salir contigo el miércoles. Eso era el lunes. El miércoles porque es el último shower de Yalena y yo no he ido a ninguno y era, es amiga mía. Y me dice, eso era mediodía. Y si voy esta noche a Bogotá, ¿sales conmigo? Pero el hombre también. No, es de trabajo. Ok, te recojo a las 7. Hoy en día, él me dice que él salió como un loco de la oficina aquí en Cartagena para el aeropuerto. Y le dijo a Pablo, el hermano que vive en Bogotá, préstame ropa porque no alcanzo a coger maleta. O sea, hazme el favor. Él se fue. El nivel. Él se fue. Él también tenía su meta clara. Sí, la tenía claridad. No, la había enamorado, mija. Él me lo dijo, me lo dijo que llevaba como 6 meses intentando, haciéndole acercamiento. Lo habíamos tenido hace 3 meses porque yo no le había parado bolas. Siempre se ofende cuando yo le digo esto. Yo le digo que yo no te paré bolas en ese momento. Esa es la verdad. No era. Ni siquiera se acordaba de él. No, no me acuerdo. Y no era el momento. O sea, ahí es cuando yo digo desde mi experiencia que el momento existe. Punto final. Y no era el momento. Y ese fue el día en que yo le digo que él llegó. Y él me dice, ya estoy aquí en tu casa. Subo yo. No, 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 no. Baja, baja. Ese día, di 2.000 vueltas. Llamé a todas mis amigas. Yo, ¿por qué me meto en un blind date? En una cita ciega. Yo estoy loca. A mí, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué tal que no me guste? O sea, ¿qué tal que cuando lo vea no me guste? Entonces llamé a mi hermana. Yo estoy loca. Voy a cancelar. Mi hermana, no, no canceles. En últimas. Yo le digo, en últimas, si no me gusta. Pues serán buen amigo. Exacto. Y sé que voy a pasar súper chévere porque lleva 10 días que no me despegó el chat. Y yo bajé las escaleras y cuando llegué a la puerta y lo vi, el portero me abrió la puerta y yo lo vi. Yo dije, este es el papá de mis hijos. Pasó. Cambió el pensamiento en el chat. ¡Ay, ya mía estas historias ya! Nos hemos separado. A mí estas historias de amor me emocionan. Yo me siento viendo una película. Y a los 15 días este hombre loco me dice, yo me voy a casar contigo y yo voy a tener dos hijas. Y yo le, para allá vamos. Freno, 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 freno a emergencia. Cálmate, cálmate, freno a emergencia. Y me dice, bueno, está bien, vamos a la velocidad que tú quieras. Y yo, ok, yo de prevenida y tal. Y al mes yo dije, yo es que soy boba, si yo estoy loca de amor por él. Yo nunca había sentido esto. Yo nunca había estado segura que un hombre fuera el amor de mi vida y que yo supiera que me quería casar con él, quería tener hijos. Y al mes le dije, o sea, 15 días después de lo que él me dijo, yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a la velocidad que quieras. Y al mes nos fuimos a vivir juntos hasta el día de hoy. No, Jessy. Después de irse a vivir juntos, ¿al cuánto tiempo se casaron, Jessy? A los dos años. A los dos años. Nos fuimos, estuvimos un año aquí en Bogotá y un año en Nueva York. ¿Te acuerdas cuando me fui a Nueva York? Sí, sí, que tú viajaste a estudiar. Porque él decía, me voy a estudiar y yo fui y dije, bueno, si Ernesto se va a estudiar, yo no hago nada aquí. Él me dijo, ¿te vas conmigo? Un día cualquiera viendo televisión me dijo, bueno, me tengo que ir a Nueva York, ta, 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 ta. Y me dice, voltea y me dice, y él me dice que él me dijo por decirme, porque él dijo, esta mujer nunca va a dejar su trabajo, jamás. O sea, no se va a ir, no va a dejar su trabajo para irse conmigo. Exactamente. Y él volteó y me dijo, y si ya no me voy, creo que era para Michigan, para Michigan, sino para Nueva York. Te vas conmigo y yo volteé y le dije, ¿sí? ¿Cuándo nos vamos? Y él me dice, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Y yo hablé en ese momento con Claudio Gurizati, que era mi jefe, y yo le dije, mira, tú y yo somos amigas y te quiero hablar como amiga. Ernesto es el amor de mi vida. Y él se va seis meses y yo me voy a ir con él. Y ella volteó y me dice, si él se va, tú no tienes nada que hacer de aquí. Vete. Y te doy un año. Y no te vas de licencia, porque yo le había dicho, dame una licencia no remunerada. Y yo vuelvo y me dijo, y te doy un año y no te voy a dar licencia remunerada, sino que trabajas desde allá. Pero me prometes algo, te doy no los seis meses, sino el año, vuelves. Así te casas, así que des embarazada, vuelves. Y esa fue una promesa y le dije, claro que sí, yo vuelvo. ¡No! Y al año volví, trabajé desde allá y al año volví. Cuando tú tuviste a Luna, Luna se llama, Luna. Cuando tú tuviste a Luna, tú ya eras una mujer que tenía más de 40 años. 40. O 40 tenías en ese momento. Muchas mujeres dicen, ponen como un deadline con eso. Jessy, ponen el deadline en el amor, ponen el deadline en tener una familia o esa ilusión de tener una familia. Entonces, no, a mí ya me pasó el tiempo, yo ya tengo 40, ya no salen, ya no se dan la oportunidad de conocer a nadie, porque entonces yo ya no voy a tener familia, yo no voy a tener hijos a estas alturas de mi vida. O sea, empiezan un montón de cosas, a pensar un montón de cosas que sabotean esos sueños que uno tiene, esos sueños de compartir la vida con una persona que lo acompañe, que sea el amor de la vida, que puede llegar en cualquier momento, de tener una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, digamos que hizo la diferencia en ti, porque yo que te conozco desde hace tantos años, puedo decir que Jessica tiene la mejor actitud siempre, o sea, la mejor actitud en qué sentido, en que ella siempre piensa que va a pasar lo mejor, ¿sabes? Y siempre le pasa, de hecho, siempre le pasa lo mejor. Entonces ella nunca piensa que va a ser una tragedia, nunca piensa que le va a ir mal, nunca se sabotea, tú como que no te saboteas tus sueños, tú vives pa'lante, como los costeños, vamos pa'lante y así es, o sea, así es y así le va, todo le sale súper bien. Entonces yo creo que esa ley de la atracción sí funciona, porque es que lo he visto materializado. Cuando tú, ¿tú qué le dirías hoy en día? ¿Tuviste a tu hija de 40 y tuviste a Sebastián? ¿De 43? De 43 años. Es más, cumplí los 44, perdón, cumplí los 44 de noviembre y Sebastián nació en diciembre y ya cumplí 46. Es que yo tengo 46 años. Ojo, 44 años, señoras y señores. Y el límite que se pone casi siempre es que los 40. 40, ya te cuento las historias, 40 no es el límite, ojalá fuera 40 en la mente de las mujeres. ¿Qué le dices tú a una mujer que ahorita, por ejemplo, no sé, está pasando por un proceso, quiere empezar a salir, dice, no, yo a los 40 ya qué, a los 40 ya qué me voy a casar, a los 40 ya qué voy a tener hijos, a los 40 ya qué, ya qué, ya qué, y todo ya qué. ¿Tú qué opinas de eso? Que no abandonen sus sueños, no tengan miedo. Los miedos nos los ha impuesto la sociedad, los miedos nos los ha impuesto hasta nuestros mismos padres. Y no porque quieran hacerme un daño, sino porque siempre quieren que uno se case a los 25, máximo a los 30, sea mamá a los 32, y todo es perfecto. No, sí se puede. Miren, yo tengo una historia de mi mamá súper chistosa, porque cada vez que yo terminaba con un novio, mi mamá, ay, llora por qué, lloraba, no te vas a caer, 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 entonces yo, y mi hermana, que se cree mi mamá también, tú te quieres quedar sola, y yo, voy a ser la mejor tía del mundo, esto lo hacía por molestarla, y yo, no, tú no sabes de lo que te estás perdiendo los hijos, miren, eso era súper chistoso, porque yo, y yo siempre le respondía lo mismo a mi mamá y a mi hermana, no es, es una excelente persona, pero no es, el mío no ha llegado, y cuando llegue, porque va a llegar, yo lo voy a saber, una gran amiga mía del colegio me decía, pero Jessy, tú no necesitas a nadie para mantener un hijo, dale suelo, y simplemente te desentiendes y le dices desde antes que tú no lo necesitas como papá, porque es que tú no lo necesitas económicamente, y yo le decía, no Lili, no, yo me voy a casar, me voy a casar por la iglesia, y voy a tener dos hijos, y ella, el día de mi matrimonio decía, no, 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 Jessica desafió todas las leyes de la naturaleza, se casó a los 40, fue mamá a los 41, volvió a tener a los 44 otro hijo, o sea, hoy en día ella todavía se ríe en el grupo del colegio y dice, Jessica desafió todas las leyes de la naturaleza, y yo les dije, el día que yo saqué el video contando que era mamá, pero sobre todo, cuando conté que iba a ser mamá nuevamente a los 44 de Sebastián, ustedes no se imaginan la cantidad de mujeres que me escribieron por el interno, Jessica gracias, me has dado esperanza, me has dado vida, me has dado una luz, porque mi mamá, mis hermanas, mis amigas, dicen que ya estoy vieja, vieja con 30 años, y yo dije, mira, 30 años, estás en la flor de la juventud, si se puede, quieres, quieres hacerlo, propóntelo, pídeselo a Dios, pídeselo al universo, pídeselo, que llegue a la persona, y yo siempre dije, miedo, cual miedo, yo nunca tuve miedo de que me dejara el tren, ni que me dijera a mis amigas, tengo un hijo sola, porque son 38 o 37, nunca, miedo, nunca, el miedo es el que te paraliza y no te deja cumplir tus sueños, y no te deja que Dios, la vida, todo, te recompense y te entreguen lo que necesitas y lo que mereces, que no se saboteen, no se saboteen los sueños, no se autosaboteen, eso es, lo que uno no hace es porque no quiere, y por qué no quiere, por estar oyendo esas voces, que claro, lo que dice Jessy, no lo hacen de malas, pero igual, empiezan a entrar, a entrar, a entrar, y uno empieza a decir, sí, ya estoy como muy vieja para esto, yo ya estoy como muy, yo también he hecho cosas a los 40 que en la vida me imaginé, entonces, claro que sí, siempre, hay que aprovechar las oportunidades, y sobre todo, encuentren el amor, es que eso es lo más lindo, Jessy, o sea, uno poder decir que encontró al amor de su vida a la hora que hubiera sido, es lo más divino que le puede pasar a alguien, ¿cómo ha sido ser mamá después de los 40, Jessy? porque cuando uno es mamá a los 30, es una vuelta, cuando uno es mamá a los 20, es otra cosa, cuando uno es mamá a los 40, recién tenidos, o sea, es decir, criándolos a los 40, ¿cómo es esa experiencia? ¿te los gozas más, te los disfrutas más, qué pasa? 100 veces te los gozas más, los disfrutas más, y estás más consciente de tu maternidad, porque ya eres una mujer madura, que sabes lo que quieres, lo que no quieres, miren, esto parece un cliché, pero es tan claro, que cuando uno está clarísimo, valga la redundancia, entre lo que quieres y lo que no quieres, eso hace toda la diferencia, entonces ya estás más madura para, sí, tuviste a tus hijos a los 20, claro, cuando tienes 40, parecen hermanos tuyos, yo por eso hago ejercicio todos los días, para que en unos años siga pareciendo, pero además lo han visto, ¿no? lo que decía, a ti no te pasa un día de la vida, eso quiero, yo quiero ser una mujer sana para mis hijos, por eso hago ejercicio, por eso me propongo en estar bien, porque yo le dije, Dios, dame 95 años, por favor, para poderlos ver crecer, graduarse, casarse, tener hijos, pero lo que les digo es que sí, uno sí puede hacer las cosas, pero sobre todo la madurez que te da, la edad, la tranquilidad, para ser mamá es increíble, yo no sé lo que fue ni un dolor de cabeza en el embarazo, creo que también es organismo, yo no sé lo que fue un postparto difícil, ni una lactancia, nada, y creo que en eso también tenía que ver mucho mi actitud, mi madurez, y sobre todo la certeza de que quería y estaba lista para ser mamá. Eso es lo más importante, lo más importante, te oigo hablar con tanta alegría, tú siempre has tenido como ese swing, como ese sabor, siempre la felicidad que te caracteriza, porque siempre tú saludas con una sonrisa, ¡Ajá, Cris! Ella, ella es así en su vida real, lo que nos estabas contando, Jessy, es el matrimonio el momento más feliz de tu vida, es ser mamá, porque es que yo te veo como que se te iluminan esos hojazos que tienes. Y no es que antes no estuviera feliz, también se vivió sus épocas felices. Sí, pero es que esto te cambia todo, todo el rostro. Jessy, ¿y a ti no te pasa un día de vida? ¡Ay, gracias! Explícame cómo haces, porque la verdad es que estás igualitica, o sea, a Jessica no cambia, no le cambia la cara, no le cambian las pasiones, no tiene una sola arruga, ¿qué hace? Me he gozado la vida entera, eso sí lo tengo que decir, la vida entera, no me arrepiento absolutamente de nada, de nada, pero en este momento, aparte de la felicidad que siempre he tenido, les puedo decir que hay algo que cambia todo y es que estoy plena, o sea, es la plenitud ya de la felicidad, la plenitud de la felicidad, y yo creo que eso se nota, en sentirse de verdad completa. Completa. Hay gente que dice, no, uno siempre tiene algún problema, pero ¿saben qué? Para mí los problemas no existen, yo creo que el único problema de realidad que uno pueda tener es el día de mañana, ni Dios lo quiera, un problema de salud que no tenga solución, pero es que hasta los problemas económicos tienen solución, entonces creo que es la plenitud de la vida en el momento en que estoy, que me mantiene aún más feliz, porque siempre sigo feliz. Sí, eso es verdad, eso es verdad, y yo doy fe de eso, y todos los que la conocemos damos fe de eso. ¿Qué haces? O sea, tu vida es hacer ejercicio, ¿Cómo es súper sano? ¿Cómo sano? Menos el fin de semana. Ahí me he gastado postres, entonces yo me pato ejercicio, número uno por salud, porque yo les dije, yo voy a llegar entera a los 95, si Dios me quiere regalar hasta los 100, que me los regale, porque yo voy a estar acompañando a mis hijos y a mi esposo, bien, en todas sus formas, pero algunos dirán que soy aburrida, porque no tomo trago, nunca he tomado, nunca he tomado, nunca, es que no sé, nunca me ha gustado, y creo que eso también viene de mi mamá, que mi mamá tampoco toma trago. Yo leí que J-Lo, ¿por qué se mantenía J-Lo a los 53 años así? Porque duerme 8 horas diarias, yo las duermo. Haz ejercicio todos los días, yo hago ejercicio todos los días, y no tomo trago, check, check, así que J-Lo espero verme como tú, a los 5 horas diarias, ¡ay, sí! Yo también, yo también, lo que pasa es que yo sí voy perdiendo en dos, pero, en una no, lo del trago también, yo tampoco tomo trago, y nunca he tomado trago, lo del ejercicio, y lo de la, no, lo de la dormida también, lo de la dormida, no, eso sí no lo rebajo, ¿sabes? Es que no puedo, yo soy otro ser humano, yo soy otro ser humano, yo soy otro ser humano, traído de por allá, de quién sabe qué galaxia, peligrosísimo además, el día que no duermo, las 8 horas, se me nota al otro día, y le puedo decir algo, hasta en la memoria, es que yo aquí no tengo telepronter, yo estoy sin telepronter acá, y yo necesito mis 8 horas, y hacer ejercicio tempranito, a las 5 y media, máximo 6 de la mañana, para poder estar super focus en el noticiero, y a mí la pila me alcanza, hasta por la noche, pero hasta las 8 de la noche, ya a las 9, ya yo estoy, yo acuesto niños, Sebastián a las 6 de la tarde, y a Luna a las 7 de la noche, tempranísimo, y yo a las 7 y 45, estoy así debajo de mis cobijas, con mi esposo, terminando de ver el noticiero, viendo algún programa de deportes, o lo que sea, pero yo, en la camita, en la camita, en la camita, Jessy, tú tienes una hermana, que es casi gemela, o cuánto se lleva, son igualitas, y es como tu cómplice, tienen una relación así, como Laura con su hermana, que su hermana es todo para ella, tú tienes una relación, aunque ella esté fuera del país, cercana con tu hermana, cuánto se lleva, y yo le digo a ella, que yo no podría vivir sin ella, yo no podría vivir sin ella, yo tengo 46, y Luna, y Lily, estoy como ella, que me dice a mi Gaby, el nombre de la hija, y Lily... Pero sabes por qué es eso, ¿no? Hay un estudio científico, que explica ese fenómeno, cuando uno empieza a pasar lista, digo yo, que entonces, uno va a llamar a Elena, y le dice, Lisa, y es un estudio científico, dice que es de una universidad, de Estados Unidos, explica que es porque uno tiene, el mismo nivel de amor por todos, entonces cuando tú empiezas a pasar lista, y empiezas a mencionar, esas personas están en el mismo nivel, de amor para ti, y es una explicación divina, es verdad, yo tengo 46, y Lily tiene 49, pero toda la vida de chiquiticas, nos preguntan, ¿ustedes son gemelas? ¿Ustedes son gemelas? Son igualitas. Y cuando yo veo la foto, no me parece que seamos tan igualitas, pero es que los comentarios siempre son, ¿son gemelas? ¿Son igualitas? ¿Son igualitas? Los ojos de esta parte son idénticas. Pero yo creo que, no, pero Luna es idéntica a Jessica, perdóname, pero tus hijos son igualitos a ti, ahora tú te pareces un poco a tu esposo, pues como en la forma, pero tus hijos son tu cara, yo siento que Sebastián está más mezclado, Luna sí siento que es mi fotocopia. Es la fotocopia. Es impresionante. tú hiciste copy-paste ahí. Y a Sebastián sí lo veo un poquito más mezclado. ¿Saben qué pasa? Que creo que los dos tienen esta parte mía, que yo creo que es lo más marcado, entonces por eso dice la gente, wow, es igualito, pero ya esta parte de aquí de Sebastián, creo que está un poquito ya mezclada. Cuando yo la conocí, que había tenido a Luna, y que quería tener otro bebé, y no sé qué, habíamos hablado de que querías tener otra niña, y Ernesto también. Yo ya tenía a Nicolás. Yo algún día le dije, mi amor, tú no sabes de lo que estás hablando. O sea, tener un niño es la cosa más, tener una niña es divino, pero tener un niño es una experiencia completamente diferente, y es un amor, es una cosa que yo no les puedo explicar. O sea, entre mamá e hijo. Entre mamá e hijo hay una conexión que es especial, no es que uno lo quiera más, no es que haya más nada, o sea, es diferente, simplemente es diferente. Y entonces, en ese momento te dije, te van a regalar un niño, porque tú eres demasiado buena en esta vida, y te mereces vivir esas dos cosas. Quiero que me cuentes el momento espectacular, donde te dicen que vas a tener un niño. Ernesto decía, yo voy a tener cuatro niñas, porque es que yo ya llevo tres niñas, el cuarto no va a ser un niño, decía él, y yo como que también me metí en esa película, y yo dije, sí, seguramente, define el sexo del bebé, lo define el hombre, y yo dije, bueno, sí, sí, seguramente es niña, dije yo. Y tú feliz en tu mente con tus niñas. yo feliz, de hecho, yo nunca pensé en hombre niña, nunca, o sea, ya estaba Martina y Lucy, Martina y Lucy, que son las hijas de Erna, del primer matrimonio, estaba Luna, y venía Guadalupe, venía Guadalupe. Estar embarazada en pandemia fue bastante complejo, porque hasta el examen de ADN se demoró un montón, en ir y venir. Ya, por eso yo conté casi los cinco meses y medio, porque yo no había contado, ni con Luna tampoco, hasta que no supiera que todo estaba perfecto. Y ni siquiera me lo entregaron en persona, me lo mandaron por chat, porque en ese momento los médicos todavía no estaban atendiendo. Entonces me escribe Fabio y me dice, Jessy, todo bien con el examen, perfecto, Ernesto tenía mi celular y dijo, tiró el celular de la emoción, y dijo, todo está perfecto, todo está perfecto, el examen salió perfecto. Cuando él tira mi celular, yo lo cojo, y Fabio me ha escrito, 10 puntos sustentivos. Y dice, es niña, ¿cierto? Y me dice, niño. Y yo miro el celular, y le digo, es niño. Y él se sentó, le dio como mareo, yo no sé, se puso de este color. es que no se me olvida, blanco, pálido, pálido, de este color, y se siente y dice, niño. Y yo le dije, sí, es niño. Y me dice, claro, él ha acostumbrado a puras niñas. Él no estaba preparado para esa noticia. Y menos para tener uno igual de tremendo que él. Y el miedo de él era ese. Y se siente y me dice, ¿estás seguro? Y yo le mostré el celular y me dice, ¿cómo se va a llamar? Y le dije, no tengo ni idea. Era Guadalupe, y por molestar me dice, pero en México los hombres también son Guadalupe, yo deja de inventar. Pero nos costó trabajo, de hecho, asimilarlo, y de hecho nos demoramos un montón en elegir el nombre. Porque yo no había pensado, y él me decía, ¿pero cómo quieres que se llame? Y yo le dije, no sé. Y tú, yo tampoco. Y un día, yo salí a caminar todas las mañanas por la cuadra de mi casa. Había pasado, no sé, el mes y medio, dos meses, desde que nos habíamos enterado que era niño. Y yo estaba caminando, tú, 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 tú. Y de pronto, venía oyendo noticias, como todas las mañanas, y yo le juro, y yo digo que es Dios. Y alguien me habló y me dijo, Sebastián. Y yo paré en medio de la calle, y yo estaba oyendo radio. Y yo me quité los audífonos, ¿sabes qué? Y dije, ya entendí, se va a llamar Sebastián. Y subí al apartamento y le dije, se va a llamar Sebastián. me quité los audífonos. ¿cómo así? ¿Por qué estás diciendo? ¿Cómo lo decidiste? Y yo le dije, porque me hablaron. Sentí, Sebastián, así, me lo dijeron clarito. Yo le dije, me lo dijeron de arriba, y se va a llamar Sebastián. No, pues yo también tengo una propuesta de nombre. Y yo, llevan dos meses diciéndome que no tienes propuesta de nombre, y ahora me vas a decir qué tienes cuando yo te digo que ya lo decidí. Y me dice, Juan Pablo II, Juan Pablo II, ¿por qué? Porque yo admiraba mucho a Juan Pablo II. Y yo, ay, Dios mío, voy a ser justa. Yo sabía que se iba a llamar Sebastián, pero no quería ser para la gente. Y le dije, vamos a hacer una encuesta entre las abuelas y las niñas. A ver cómo prefieren. Todas votaron Sebastián, y el único que votó Juan Pablo fue mi sueño, mi mamá, Martina, Lucía, y hasta Luna repitió, Sebastián. ¡Ay, divino! ¡Ay, divino! Son dos experiencias totalmente diferentes, tener niña o tener niño. Ustedes lo saben que tienen la pareja. Le puede decir, Luna se muere por su papá. A ver, me ama a mí, yo soy su mamá, pero ella muere, muere por su papá. Le da besos todo el día, le dice que es hermoso, que es su novio, que se va a casar con él. así son las niñas con los papás. Aquí está Jaime, mírale la cara a Jaime, que tiene niña también. Así son las niñas con los papás. Y yo llego a trabajar, y yo, hola, Luna, mi amor, hola, mami. Y yo, ¿el papá dónde está? Yo llego a la casa, y esta cosita de dos años, yo entro, hola, y él, mamá, 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 y se me tira encima, y yo digo, esa es la novia de Ernesto, este es mi novio. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Que uno sabe que es de uno, que yo lo abrazo para bailar, y se me pone cachete con cachete, y se queda ahí, que yo lo llamo, si estoy por fuera trabajando, y él se alborota en el celular, mamá, 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 es mío. Es el amor de tu vida. El segundo amor de tu vida. El segundo amor de tu vida. Jessy, ¿cómo ha sido para ti tener la casa llena? Tener tus dos niños, tener las niñas de Ernesto, que es tener cuatro ahí. Total. ¿Cómo es eso? De hecho, nosotros teníamos planeado tener tres, pero cuando llegó Sebastián, Ernesto me dijo, mi amor, es que ya somos cuatro, más tú y yo seis, o sea, y yo le dije, ya, dejemos el tema entonces del tercer hijo, porque ya somos un combo. Somos un combo, y a mí me encanta, yo tengo tres hermanos por parte de papá, tres hermanos por parte de papá, y yo siempre crecí con ellos, entonces a mí esa parte me encanta, a mí me encanta cuando estamos todos juntos, me encanta que siempre haya gente en la casa, Luna, se muere por sus hermanas, pero se muere por sus hermanas. Y ella es por ella. Y ella es por ella, o sea, es que son una súper hermana. Lucy, es como yo le digo, es otra babysitter, otra nanny. Ay, divina. Martina tiene 15, Lucy tiene 12, y Lucy, yo, cuando nos vamos de viaje, ella es una nanny más, yo la amo, porque les dedica tiempo. Le juega. Le juega, y Luna muere por ella, muere, muere por ella. Entonces, siempre ha sido, desde el principio, Ernesto, una de las cosas con la que me conquistó, realmente fue con Martina y con Lucía, porque yo decía, ay, separado de por hijos. Y cuando este hombre me muestra estas dos niñas, yo me enamoré inmediatamente de ellos. Además, que lo que les digo, en mi casa siempre estuvieron mis hermanos, entonces, para mí era parte de mi vida, o sea, normal, era para mí normal ver otros hermanos, otros hijos. Entonces, yo me enamoré de ellas, y cuando llegaron Luna y Sebastián, terminamos de completar la familia, y ha sido increíble, la verdad. Tienes una familia enorme. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Además les voy a decir, la buena actitud, hacer las cosas en la medida de lo posible bien, hacer las cosas con cariño, con amor, y tener siempre una energía positiva, y una mentalidad positiva, así ayudan. Jessy, te mereces estas, y todas las cosas bonitas de la vida. Extraño verte todos los días, pero bueno, pudimos estar aquí, y yo, y bueno, la sala de Laura Acuña, te tienen un regalito, porque como sabemos que te gustan los regalos, pues te vamos a consentir, hoy te vamos a consentir, aquí desde la ciudad de Cartagena, esta es una galleta de jumbo, que tiene un montón de cosas por dentro, así que también te vamos a consentir. Una me va a quitar la galleta, ya me di cuenta, y me va a quitar los pancakes, pero nos encanta. ¡Vamos a hacerlo en familia! ¡Qué delicia! Gracias. Me imagino que tú cuando vas a hacer mercado, mercas en jumbo. Aquí. Aquí en Cartagena. Y les voy a decir algo, una de las cosas que extraño, en el día a día, es ver la gente con la que crecí, profesionalmente, entre esas tú. Claro, está en el día a día de mi vida. Gracias a Dios, aquí en Cartagena, tengo un equipo maravilloso, un equipo maravilloso, que como que me ha llenado un poco también, me ha llenado bastante, pero en el día a día, sí, siento la misma falta. La misma falta. ¡Qué felicidad! Podría estar aquí contigo, en la sala de Laura Acuña, que ya has compartido todo. Es una experiencia divina hablar contigo, porque es un ejemplo de la tenacidad en el trabajo, de la buena energía, de que todo en la vida se puede lograr, sobre todo, para mí es un ejemplo, de que nunca podemos abandonar los sueños, ni por edad, ni por la gente, ni porque le fue mal una vez, ni porque tuvo malas experiencias, ni porque no puede, tantas mujeres que no pueden tener a su familia, hombres que no pueden tener a su familia, nada está escrito, todo está en la mente, todo está en la cabeza. Jessy, eres un ejemplo en todos los sentidos. ¡Gracias por haber estado aquí! Gracias, gracias, gracias. Gracias a mí, ¿Estás feliz? Qué felicidad verlas, that I've been in for tonightVI. ¡Ai! ¡Ai! ¡Oh no! Gracias por ver el video.